Los ministros de Exteriores de la Unión Europea iniciaron esta semana el debate de la propuesta del Jefe de la Diplomacia Comunitaria de Seb Borrell. Al término de un Consejo de Ministros Comunitarios de Exteriores, Borrell explicó que se trata de seguir utilizando la misma herramienta, el UGAP, por el que la Unión Europea está cofinanciando material letal y no letal para Ucrania desde que empezó la invasión rusa. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se nutre de aportaciones de los Estados miembros y es una herramienta al margen del presupuesto comunitario. La semana pasada, durante la cumbre de la OTAN en Lituania, el G7 y otros países espaldaron un acuerdo para mantener su apoyo a largo plazo a Ucrania, que enmarcará futuros acuerdos bilaterales de seguridad con Kiev. Además, el Consejo de Exteriores condenó que Rusia siga cometiendo atrocidades contra la población ucraniana y que esté destruyendo silos de cereales en el puerto de Odessa, tras haberse retirado del acuerdo para que Ucrania pueda exportar su grano por el Mar Negro.